... Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, es viernes, 11 de abril, les contamos de inmediato la información de la jornada. Como siempre, comenzamos con los titulares del día. La nueva estación de bombeo de Varadero permitirá conectar la red de pluviales y evitar inundaciones en sus barrios de influencia. Cádiz lo tiene todo como destino preferente de turismo de Congreso, según los empresarios españoles del sector. Onda Cádiz despliega un operativo extraordinario para retransmitir la mejor semana Santa Gaditana. El Cádiz busca en Granada mantener su racha positiva con única duda de relevo de Andrés Sánchez. La nueva estación de bombeo de Varadero permitirá conectar la red de pluviales y evitar inundaciones en sus barrios de influencia. Unas obras realizadas por la empresa municipal Aguas de Cádiz adjudicándose los trabajos a Martín Castillas. La nueva red de aguas pluviales contará con casi 300 metros de tuberías subterráneas. Los trabajos continúan a buen ritmo en las obras de construcción de la nueva estación de bombeo de Varadero-Puntales y la red de conducciones subterráneas para encauzar las aguas pluviales de los barrios de Loreto y Puntales hacia el colector de la bahía. Ha empezado la instalación de las pantallas del pozo que va a permitir a la microtuneladora colocar esta nueva red de tuberías de saneamiento en el subsuelo de esta zona de la ciudad. Las obras las está realizando la empresa municipal Aguas de Cádiz, presidida por el teniente de alcaldesa Ignacio Romaní. Los trabajos se adjudicaron a Martín Casillas por un importe de 1.600.000 euros. El desarrollo de esta infraestructura permite dar mayor calidad de servicio de gestión a los barrios de Loreto y Puntales que yo creo que además en este caso están viendo como una inversión importante que se hace en el subsuelo de la ciudad que muchas veces no se ve luego el resultado a vista de cualquier persona que pueda estar en la zona pero que son fundamentales para dar calidad de vida a todos los ciudadanos. Estos días una máquina especial trabaja en la colocación de un murete guía para la construcción de las pantallas de seguridad en el pozo. Se emplea el mismo procedimiento que el utilizado para erigir pantallas que sostengan los muros de los aparcamientos subterráneos. En el caso de la estación de bombeo de Varadero Puntales, las pantallas de este pozo denominado Inca tienen 19 metros porque hasta esta profundidad no descansarán sobre una superficie de piedras. Esta estación tendrá 14 metros de profundidad por 7,6 de largo y en su interior se colocarán cuatro grandes bombas con capacidad para eliminar 484 litros de aguas pluviales por segundo. Hasta aquí llegarán mediante la red de pluviales las aguas procedentes de Puntales y Loreto. La obra es importante no solo por el montante económico sino también porque la infraestructura requiere de hacer unos muros pantallas de unos 19 metros hacia abajo. Eso quiere decir que estamos hablando de obra de envergadura, de una obra importante que irá por debajo de los terrenos de la antigua casa e irán cruzando hacia la zona de la bahía. La nueva red de aguas pluviales contará con cerca de 300 metros de tuberías subterráneas colocadas con una microtuneladora con el fin de minimizar el impacto de las obras en la actividad diaria de los barrios del entorno. Esta red tendrá un pozo de entrada por la avenida Marconi junto al que antiguamente fuera solar de EADS Casa y contará con un tubo de 1.200 milímetros de diámetro que conectará con otro pozo de Inca. De ahí a la estación de bombeo que se construye bajo el paseo marítimo de Puntales-La Paz conectando a través de tubería de Grés a una profundidad de entre 3 metros y medio y 6 metros en el subsuelo. Recordar que las obras para el nuevo equipamiento comenzaron en el mes de febrero y que tienen un plazo de ejecución previsto de cinco meses y medio. El Ayuntamiento de Cádiz pide a la Junta que construya las 102 viviendas sociales de matadero y ayuda para los realojos. Desde el Gobierno Municipal apuntan que el Ayuntamiento paga al mes 120 alquileres en distintos porcentajes llegando incluso al 90% en algunos casos. Y recuerdan que el pasado año invirtió 1.700.000 euros en pagos de alquiler y 400.000 en ayudas para pagos de recibo de luz y agua. El Ayuntamiento pide a la Junta de Andalucía que construya las 102 viviendas sociales de matadero y ayuda para apagar los realojos. Solicitará un listado de los pisos de realojo de los que la Consejería de Fomento y Vivienda dispone en Cádiz porque esperan que las soluciones para los ocupas no se queden solo en Sevilla con las aplicadas en el caso de la Corral Autopía, según asegurado el primer teniente de alcaldesa, José Blas Fernández. Ha apuntado el representante del Gobierno Municipal que el Ayuntamiento gaditano paga al mes 120 alquileres en distintos porcentajes, llegando incluso al 90% en algunos casos. En paralelo, y tras lo sucedido en Sevilla y la reacción de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pide a los representantes de Izquierda Unida y PSOE en el Ayuntamiento que dejen de hacer demagogia y de alentar broncas en los plenos con afectados que exigen la asunción de medidas ilegales. A partir de ahora esperemos que los señores Terrada y González no tengan la poca vergüenza política de seguir diciéndonos que los plenos, que demos solución a los ocupas, que ellos sobre todo, Izquierda Unida, alientan para que vengan a gritarnos aquí a los plenos y se vean en los pasillos como algunos de ellos se sienten satisfechos del numerito que montan los plenos delante de nosotros. Así que si tuvieran un mínimo de dignidad, tanto como recupan ellos la dignidad, pues reconociesen públicamente que este ayuntamiento debe ser el único en Andalucía, o de los poquitos que pueda haber en Andalucía, que da soluciones de vivienda social a los que la necesitan. Y les recuerdo que son más de 120 alquileres sociales al mes lo que se pagan en algún que otro porcentaje importante, llegando casi al 90% en algunos casos. Así que esperamos que haya quedado meridianamente claro que lo que ha pasado en los últimos meses en el pleno con la intervención de personas que evidentemente tienen necesidades, era todo un montaje de Izquierda Unida, totalmente un montaje que creemos que no es de recibo, que en política todo no vale y que tienen que ser serios en la hora de actuar. Eso de achuchar a la gente y agitarla, no creo que sea un precedente bueno para estar en una política seria, digna y ética, que es lo que le pedimos. José Blas Fernández ha añadido que el equipo de gobierno local instará al portavoz municipal del PSOE, Francisco González, a que si por las sospechas que dijo tener sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de los pisos de Matadero fue a la Fiscalía, lleve inmediatamente a los tribunales a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que ha mostrado a todo el mundo cómo se salta una lista de demandantes de vivienda pública en Sevilla. El PSOE de Cádiz que fue a la Fiscalía a ver el proceso de la adjudicación de la vivienda del Matadero, pues que anime a su compañera Susana Díaz a llevar a la Fiscalía a la consejera. Estamos ante una presunta prevaricación. En Cádiz el Ayuntamiento se ha negado a saltarse la legalidad vigente ofreciendo una vivienda social a los ocupas que han reclamado a las puertas del edificio consistorial o desde el salón de plenos, sin corresponderles en la lista oficial de demandantes reglada por la normativa autonómica. En Sevilla, sin embargo, Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE al frente de la Junta de Andalucía, sí presuntamente ha incumplido la ley, según José Blas Fernández, con los protestantes de la corrala que esgrimían sus exigencias en Plaza Nueva. A ver si ahora también Izquierda Unida los ocupa de Sevilla, van a tener que darle también más derechos que los de Cádiz. Esperemos a ver qué hacen con ellos. Yo espero que eso también lo deberían explicar Terrada y Cárdenas, porque allí, por visto, tienen un método distinto, el método allí es un método distinto al que tienen aquí, aunque sea de una comunidad autónoma, allí parece que es un derecho distinto, el que existe en Sevilla, o ellos pretenden, y aquí en Cádiz otro. Sin embargo, desde el equipo de gobierno municipal, se ha recordado que en la ciudad el ayuntamiento es la única administración pública que está pagando recibos de luz, agua y alquiler. Este viernes, la Junta de Gobierno local daba el visto bueno al pago de ayudas económicas de emergencia social por un importe de 40.000 euros para 76 gaditanos. Así que sin hacer demagogia, cumplimos con nuestro deber, con estas familias, que demostramos cada semana, lógicamente, cuando vienen a estas juntas de gobierno tantísimos pagos como estamos haciendo, quien de alguna manera, con relación de luz y de agua, pues está llevando una política social adecuada. Recuerdan que en 2013 el consistorio gaditano invirtió 1.700.000 euros en pagos de alquiler para viviendas y 400.000 euros en ayudas para pagar recibos de luz y agua a familias que no pueden asumir estos gastos. La capital gaditana goza de muchas posibilidades para la celebración de congresos. Así lo ha valorado el presidente de la Federación de Organizadores de Congresos en su visita con motivo de una junta directiva de la OPC. Cádiz lo tiene todo para ser un destino preferente para celebrar congresos. Es la valoración que ha realizado el presidente de la Federación de Organizadores de Congresos tras conocer in situ las posibilidades de la ciudad para el desarrollo de este tipo de eventos. En su visita con motivo de la junta directiva de la OPC, Vicente Serrano ha destacado además los valores añadidos con los que cuenta Cádiz para distinguirse de otros destinos posibles. El Palacio de Congresos es una planta hotelera que recoge en Cádiz aproximadamente 2.000 plazas entre 4 o 3 estrellas y demás. A todo eso si unimos una excelente gastronomía, la calidad y la hospitalidad de la gente gaditana, pues yo creo que el cóctel está servido. Por su parte, el responsable municipal de Fomento ha resaltado la importancia para la ciudad de los congresos, tanto por su capacidad para desestacionalizar el turismo tradicional como por el importante impacto económico que tienen este tipo de visitantes. Suele estar una media de dos días, siempre hotel, utiliza, si no un restaurante, está en un catering que también suele ser de la zona, imaginaros también el tema de servicio público, el tema de taxi, que también los taxis es un tema que les interesa mucho, el tema de los congresos, realmente autobuses. En los últimos años, el turismo de congresos y el sector de los cruceros se han convertido en pilares económicos fundamentales para cubrir los meses tradicionalmente más flojos en el número de visitantes. Susana Díaz firma el decreto de retirada de competencia sobre vivienda izquierda unida, decreto que ha sido publicado este viernes en el BOJA. La presidenta de la Junta de Andalucía tomaba esta decisión después de que el departamento de Elena Cortés hiciera entrega el miércoles a 19 familias desalojadas de Sevilla de las llaves de pisos para ser realojados. Una cuestión que ha provocado controversias en el seno del gobierno andaluz. El boletín oficial de la Junta de Andalucía publica este viernes el decreto aprobado por Susana Díaz que traspasa las competencias de vivienda protegida a la Consejería de Hacienda. Una decisión motivada por las diferencias surgidas de la gestión del desalojo de la corrala utopía. La medida anunciada por la titular de Fomento de asignar a las familias Ocupas una vivienda protegida ha abierto la brecha entre Partido Socialista e Izquierda Unida. En Cádiz, el PSOE elude hablar del futuro del bipartito ante la crisis abierta entre los socios del gobierno. El secretario socialista de Política Institucional en la provincia entiende que las diferencias se solventarán mediante la vía del diálogo. Es lo lógico y lo normal que existan dificultades y diferentes formas de entender las cosas pues los problemas se solucionan hablando. La decisión de la presidenta de la Junta de Andalucía demuestra una enorme responsabilidad, una enorme valentía. Yo creo que es fundamental que el gobierno andaluz apueste por la justicia social. Por su parte, desde el Partido Popular la parlamentaria Carmen Pedemonte ha pedido a la presidenta de la Junta que cese a Elena Cortés de su cargo de consejera de Fomento y Vivienda. La diputada autonómica entiende que las diferencias surgidas entre Izquierda Unida y PSOE a raíz de las políticas de vivienda tienen como trasfondo una estrategia electoral. No se puede consentir una ilegalidad por parte además de una consejera. Venga de quien venga, pero no se puede consentir una ilegalidad. No se puede, el fin no justifica los medios. Hay miles de personas en una lista de espera con unas condiciones que pueden ser mucho peores y más graves a las que hay que dar respuesta. Según Pedemonte, Izquierda Unida está desempeñando un doble juego de equipo de gobierno andaluz y de oposición como estrategia electoral. Asimismo entiende la parlamentaria del PP que la presidenta de la Junta adelantará los comicios cuando los sondeos se decanten a favor del Partido Socialista. ...aun más el conflicto por la renovación unilateral de la Junta de los convenios sanitarios con Pascual. Un problema que no abarca solo en el presupuesto que es recortado, sino en la falta de derivación de enfermos a estos centros concertados. Sin embargo, desde la Junta lanzan un mensaje de tranquilidad. El conflicto por la renovación unilateral de la Junta de los convenios sanitarios con Pascual aumenta su tensión. A pesar de los insistentes mensajes apelando a la tranquilidad laboral y sanitaria que vienen realizando desde el Gobierno andaluz, los efectos de las condiciones de esta prórroga impuesta parecen agravar la situación. Y es que el problema no radicaría tanto en el recorte presupuestario de un 5% establecido por la Junta en el nuevo convenio sino en la falta de derivación de enfermos a estos centros concertados. Ha sido denunciado en Diario de Cádiz el titular de las clínicas, José Manuel Pascual, advirtiendo que en el caso concreto de San Rafael, desde el pasado noviembre se ha perdido el 70% de su actividad pública de consultas e intervenciones derivadas del SAS. Una situación alarmante que a su juicio de continuar con esta dinámica podría forzar el despido del 60% de la plantilla del Hospital Gaditano por falta de trabajo, además de seguir aumentando las listas de espera en los centros públicos. Sobre este asunto, el delegado provincial de la Junta volvió ayer a defender la decisión adoptada por la Junta por interés general, insistiendo en atribuir toda la responsabilidad del conflicto a una cuestión empresarial. López Gil reiteró que el convenio fijado garantizaría la estabilidad laboral y la cobertura médica de los gaditanos y defendió el mantenimiento del actual diseño de sanidad público-privada de la provincia por sus buenos resultados. Y es intención de la Junta de Andalucía mantener ese sistema porque es bueno para los andaluces. Es un sistema público donde la empresa Pascual es un prestador de servicios sanitarios a la Junta de Andalucía. Y por tanto es un sistema que funciona, que es bueno y que por tanto queremos mantener las condiciones en las cuales actualmente estamos trabajando con todas las empresas de Andalucía. Y desde el Partido Popular exigen a la Junta de Andalucía que resuelva el conflicto cuanto antes al tratarse de un asunto de máxima prioridad como es la sanidad pública. Desde el Partido Popular la parlamentaria Carmen Pedemonte ha exigido a la Junta que resuelva de forma urgente el conflicto con la empresa Pascual. La diputada autonómica entiende que la falta de acuerdo pone en riesgo los puestos de trabajo y hace peligrar la calidad del sistema sanitario. Tenemos la mitad de nuestra sanidad pendiente de esos conciertos con una entidad privada y lo que no vamos a ver qué pasa, pero si es verdad que nos alarma y mucho la noticia de Huelva y las declaraciones que se hacen hoy que si hubiera recortes podría suponer la pérdida de un mínimo de 250 puestos de trabajo en Cádiz con un lujo que creo que no nos podemos permitir. Y continúa el calendario de protestas de los ex-trabajadores de Delfi. En este caso, la concentración ha sido ante los terrenos de la factoría en contra del desmantelamiento de la fábrica. El colectivo exige a los partidos políticos que se reúnan con urgencia para buscar una solución. Más de 200 ex-trabajadores de Delfi se concentran ante los terrenos de su factoría contra el desmantelamiento de la fábrica. Continúan así su calendario de protestas que establece entre sus reclamaciones la reindustrialización de la comarca a través de la adquisición de estas naves por parte de la administración pública. La movilización se produce ante la inminente decisión del juzgado de lo mercantil. La administración concursal ha planteado el derribo y desmantelamiento de estas instalaciones para reducir los gastos de mantenimiento y liquidar parte de la deuda con los acreedores. El colectivo exige a PP, PSOE e Izquierda Unida que se reúnan con carácter urgente para consensuar un acuerdo sobre los terrenos de Delfi y que evite su desmantelamiento. Vamos a San Fernando Pleno Extraordinario del Ayuntamiento Isleño con un único punto del día ratificar la desvinculación del Ayuntamiento del Consorcio del Centro de Técnicas Industriales y Acciones contra el Acuerdo del Consejo Rector. Pleno con un único punto en el orden del día ratificar la desvinculación del Ayuntamiento de San Fernando del Consorcio del Centro de Técnicas Industriales y Acciones contra el Acuerdo del Consejo Rector. Con 15 votos a favor 6 en contra y una única abstención se aprobó la propuesta y volvió a evidenciar las diferencias entre los distintos portavoces de los grupos políticos. Para los representantes de la oposición supone un ataque más hacia la Junta de Andalucía en una decisión unilateral y precipitada del Gobierno Municipal llevada con pocos cauces de diálogo. Tanto Pepe como Pea vieron la oportunidad de utilizar este tema como un nuevo argumento arrojadizo en su continua guerra contra la Junta. Entiendo que lo primero es agotar todas las vías de acuerdo y después en todo caso intentar que se satisfagan los intereses de este municipio si usted lo cree así en los tribunales. Por su parte Daniel Nieto aludió a los argumentos jurídicos para denunciar la nulidad de un proceso de disolución y que cargaba las deudas al Ayuntamiento isleño. Con todas las deudas vivas que dicen ustedes que asumirá la Junta de Andalucía después de que nosotros las paguemos si no hacemos esto. Después de que nosotros las paguemos iríamos contra la Junta de Andalucía. Lo que no queremos es tener que comprometer liquidez de este Ayuntamiento para pagar las deudas de la Junta de Andalucía. Finalmente Loaiza ha incidido en el estado de abandono de un inmueble y los gastos que está suponiendo para las arcas municipales de 20.000 euros al mes y de otros 350.000 euros acumulados de débitos anteriores sin registro de documentación. Pero mire usted quien ha movido piezas y lo ha hecho de manera desleal la Junta Andalucía El CTI y lo ha dicho el señor Nieto el CTI lo ha matado Izquierda Unida y el Partido Socialista y ahora ustedes se ponen como ustedes quieran de frente de canto de espalda pero ustedes lo han matado y lo han cerrado. Una decisión que permite al Ayuntamiento emprender acciones legales contra la manera en que la Junta de Andalucía ha conducido el proceso de disolución del Consejo Rector del CTI. El Domingo de Ramos comienza la Semana de Pasión y por octavo año consecutivo Onda Cádiz se la ofrecerá en directo la Semana Santa gaditana en los hogares de todos los ciudadanos gracias a un amplio equipo de profesionales que les llevarán con todo lujo de detalles el paso de las hermandades y cofradías. Por octavo año consecutivo Onda Cádiz radio y televisión retransmitirá íntegramente desde el Domingo de Ramos y hasta el Sábado Santo las procesiones de la Semana Santa gaditana ofreciendo 60 horas de retransmisión en directo. Un total de 40 profesionales entre operadores de cámara y sonido realizadores técnicos comentaristas auxiliares y personal en los estudios tanto de radio como de televisión se encargarán de que los gaditanos puedan seguir con todo detalle la Semana de Pasión. Las retransmisiones abarcarán el recorrido de las distintas cofradías entre la plaza de la Catedral y la calle San José cubriendo todo el discurrir por la carrera oficial. Para ello se ha dispuesto un amplio despliegue técnico compuesto por 16 cámaras de las cuales cuatro serán móviles en puntos estratégicos del recorrido una esteticán y una cabeza caliente 17 micrófonos fijos y cuatro inalámbricos dos centros de realización ubicados en la plaza de la Catedral y la plaza del Palillero y dos vías de enlace alternativas que garantizarán la emisión de la señal evitando cualquier interferencia en la misma. El centro de comentaristas estará ubicado como en años anteriores en la plaza de la Catedral. Los comentarios de Guillermo Riol y José Joaquín León con Carmen Mas en las labores informativas explicarán con todo lujo de detalles el paso de las hermandades y cofradías. Se ofrecerán igualmente distintas salidas y recogidas en directo desde distintos templos de la ciudad. En cuanto a la programación de Onda Cádiz Radio en el 92.8 de la frecuencia modulada estará cubierta a las 24 horas del día con las procesiones de nuestra Semana Santa que además de la retransmisión en directo podrá ser vista y oída en redifusión todos los días hasta el domingo de Resurrección. Y en estos días de Semana Santa la repostería tiene mucho protagonismo y sobre todo una receta en especial las torrijas un dulce que se remonta al siglo XV según documentación histórica y que ahora llega a todos los hogares y en especial a los más pequeños. En tiempos de la Semana Santa la tradición y el buen gusto gastronómico se reafirman con un plato tan tradicional como son las torrijas. Este dulce ya parece documentado en los recetarios del siglo XV citado por Juan de la Encina. Su asociación con la cuaresma se debe probablemente a la necesidad de aprovechamiento del pan sobrante por el ayuno propio del tiempo litúrgico. La tradición se mantiene y es por ello que la Asociación de Vecinos de Puntales de Cádiz ha organizado con los más pequeños un simpático encuentro donde sus voluntarias enseñan los secretos de su elaboración con los productos de siempre pan, leche, miel, especias, vino y huevo. ¿Viste ustedes lo sencillo que es? Es un proceso fácil no mancha mucho y nada están buenísimas. Para todos ellos supone una golosa lección de aprendizaje que por supuesto cuenta con su parte de degustación de la que disfrutan los jóvenes invitados siempre dispuestos a probar este suculento bocado. Es por guardar la tradición esto es de nuestras abuelas de nuestras madres y es muy importante que los niños pues sigan estas tradiciones que es muy bonita como es la alimentación. Una buena oportunidad para reivindicar una receta tan apropiada en estos tiempos festivos y así el traspaso generacional de los conocimientos se mantenga de la forma más dulce. Vamos con el Cádiz Club de Fútbol el conjunto amarillo busca en Granada mantener su racha positiva con la única duda del relevo de Andrés Sánchez. La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol vuelve a cambiar el escenario de la sesión preparatoria de esta mañana. La playa de la Victoria fue el sitio elegido por Antonio Calderón para realizar el entrenamiento de recuperación habitual de los días viernes antes de la competición en una mañana agradable aunque el viento de Poniente refrescó la temperatura lo que obligó a posponer el posible baño. Perico ya trabajó con el grupo mientras que Miguel Tena realizó un trabajo en solitario en el estadio teniendo muy buenas sensaciones y estará disponible para que el técnico cuente para el titular. La duda del reemplazante de Andrés Sánchez la tiene resuelta Calderón aunque no da pista de cuál puede ser. Sí, yo más o menos ya hemos visto cómo están todos y ya la idea la tenemos clara. Yo creo que el futbolista personalmente ya lo sabe ya le hemos dado indicios pero bueno vamos a dejarlo en el aire hasta el domingo por si acaso mañana cambiamos de idea. El sábado se volverá a entrenar a instalaciones del nuevo estadio Carranza preparando los aspectos tácticos y estratégicos. El viaje será a las 16 horas para pernoctar en Granada a la espera del partido que comenzará a las 4 de la tarde en el nuevo estadio Los Cármenes. El equipo granadino puso las entradas para los aficionados cadistas a 10 euros. Vamos ahora con la información meteorológica. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz nubosidad de tipo bajo con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 21 grados de máxima y los 14 grados de mínima. Los vientos soplarán del oeste moderados en el litoral. Para la provincia se anuncia nubosidad de tipo bajo con brumas al principio más probables en el estrecho y en la campiña. Las temperaturas en ligero descenso oscilarán entre los 23 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 11 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán de componente oeste de flojos a moderados en el interior y componente moderado en el estrecho. En Andalucía se espera nubosidad de evolución por la tarde en zonas de la sierra y en el Valle Bajo del Guadalquivir con posibilidad de algún chubasco localmente moderado en la mitad oriental. Las temperaturas máximas en ligero descenso y las mínimas sin cambios fluctuarán entre los 28 grados de máxima en Málaga y los 11 grados de mínima en Granada. Los vientos soplarán de componente oeste flojos en el interior de flojos a moderados en el litoral girando por la tarde en el Mediterráneo a componente este. Para el domingo la provincia amanecerá con algunos intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral y de evolución por la tarde en el interior. Las temperaturas sin cambios con vientos del este flojos en el interior de flojos a moderados en el litoral y moderados a fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. de flojos de flojos en el interior Y entre las propuestas culturales que la ciudad ofrece un paseo por el centro de Flamenco La Merced, donde se muestra una exposición en homenaje al grupo Adolfo de Castro. El centro de La Merced se ha convertido a lo largo de los años y tras su rehabilitación de un mercado en un centro municipal de Flamenco, en referente del estudio y el disfrute de este arte. Enclavado en pleno corazón del barrio de Santa María, en cada una de sus programaciones el centro acoge, además de espectáculos de calidad, conferencias, seminarios, homenajes y cursos. Además hay que destacar su importante faceta didáctica, ya que las diferentes aulas ubicadas en este espacio son utilizadas para dar clases, así como para ensayos de los diferentes grupos y compañías de la provincia de forma gratuita. Sus paredes son también usadas en cada trimestre para instalar exposiciones. En esta ocasión y hasta el mes de julio, el centro de La Merced albergará la muestra en homenaje al grupo Adolfo de Castro, una retrospectiva a través de fotografías y otras piezas de la trayectoria profesional de una compañía tan tradicional de Cádiz. La muestra se puede ver de forma gratuita en el centro municipal de Flamenco de La Merced, de lunes a sábado de 10 a 2, de 6 a 9 de la noche. Es todo por hoy, nosotros volvemos ya la semana que viene con la Semana Santa, que la disfruten. Muy buenas noches.